Competencia infantil se realizó el sábado en la ciudad capital con la participación de cuatro atletas, representantes del levantamiento de pesas olímpico del departamento de San Marcos, quienes obtuvieron resultados positivos. Estuvimos en la ciudad capital el sábado pasado con una competencia infantil de levantamiento de pesas. Los resultados fueron una medalla de bronce con una niña. Participaron cuatro atletas, tres en la rama masculina y una en la rama femenina. Sí, de hecho, ha afectado un poquito, pero siempre nosotros nos hemos mantenido dentro de los primeros cuatro lugares y muestra de eso la medalla que trajimos. Sí, de hecho, hacemos la invitación a todos los atletas, niños, niñas, a partir de los 11 años en adelante para que se acerquen aquí a las instalaciones, para que nosotros los podamos inscribir y ellos puedan competir también. Eso fue en la ciudad capital, en lo que es la Federación de Levantamiento de Pesas, en la zona 4. ¿Se ven buenos resultados a pesar de las condiciones en que se viene? Sí, de hecho, sí ha afectado un poco la mala información de levantamiento de pesas con relación a los niños, pero nosotros tenemos niños ahí y para ellos es un entrenamiento especial. La atleta Victoria Hernández estuvo dentro de los primeros lugares, a pesar que su entrenamiento no fue el adecuado debido al cambio de instalaciones.